Antes de cruzar el río, lejos de llegar al mar Tras las lomas sale el brillo, la vida se empieza a dar Tras las lomas sale el brillo, la vida se empieza a dar Fueron campos de cultivo, extensión de la ciudad Quich San Gabrielino, México en la actualidad Quich San Gabrielino, México en la actualidad